Hoy es la hora de presentar al extraordinario doctor Maxano, el médico de cabecera de Giovanna. No, el tuyo. ¿No es tu médico? Y no te cobra, consulta. ¿A ti te cobra o no te cobra? No, a mí no me cobra. Bien, vamos con el doctor Maxano a un tema bastante interesante. Doctor Maxano, muy buenas noches. ¡Que viva el texto! ¡Que viva las que muerden! ¡Que mueran los mechacortas! ¡Mueran, que mueran! ¡Que viva las que paguen el telo! ¡Que mueran las peperas! ¡Que muera, muera! Hola, hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo soy tu doctor Maxano. Ya sabes, cualquier problema que tengas, llámame. Amigo Chesanet, tu amigo te está atrasando, llámame. Jaime, Jaime, se te para blandito, llámame. Madecita, Madecita, eres muy seca, llámame. Te acalabras en el sexo, te acalabras en el sexo, llámame, llámame. Hola Guillermo, hola Guillermito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? O sea, tu nieto, ¿cómo estás? Bien, qué bien, qué bien. Joanita, ¿cómo estás? Como siempre, linda. Bueno, hoy día, hoy día tengo tema, hoy día tengo, tengo un tema, un tema muy importante. Un tema, pero, pero, como siempre me agarran en plena consulta, es que estaba atendiendo. Tiene un caso muy extraño, ella se queja, pero yo no sé de qué, hasta ahora no sé de qué. Se queja, de verdad, de verdad. Voy a ocultarla rapidito, nomás a ver qué pasa. Vamos a ver. Se está quejando de algo. Erika, ella es Erika. Erika. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te estás...? A ver. A ver. Es esto, creo, que te está incomodando. No te quejes, pues. No. Pero no te quejes, déjame, estoy buscando el problema, mi amor. Erika, tranquila. Ay, ay, ay. Caramba, aquí. Abajo, doctor, abajo. Disculpe, disculpe. Ah, acá está. ¿Cómo te vas a meter el control remoto acá atrás, mi amor? No, 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 no. Eres una enferma, eres una enferma. Corra, sope. Agarra, pollo. Qué barbaridad, tranquila, tranquila. Bueno, amigos, buenos amigos. Hoy tengo un tema, un tema muy, muy importante. Las natachas en el sexo. Un aplauso para las natachas, por favor, un aplauso. Bueno, son muy importantes en el sexo de las natachas. Las natachas juegan un papel muy importante en los matrimonios. Y yo les voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Porque gracias a ellas, muchos jóvenes debutan. Muchos jóvenes debutan. Y ya no hay necesidad de que el papá los lleve a las cucarnas o a otro lado. O a otro lado cochino. Todo queda en casa, todo queda en casa. Bueno, como les decía, pero todo empieza en el hogar cuando la esposa le dice al marido. Mi amor, vamos de compra. No, no, tengo que hacer. Vamos a, vamos al gimnasio. No, no, no. Pero cuando la esposa le dice, vamos a buscar a Natacha. Inmediatamente, dice el marido. Vamos, vamos, me apunto. ¿Por qué? Claro, porque si va sola va a traer una fea. La esposa siempre te busca una virola o una que tiene nariz con chupo. ¿No? ¿No? Una sin dientes, una desdentada. Y está en la casa. Por eso el marido va para escoger. Va a escoger. Porque él tiene que escoger al primer amor de su hijito. ¿No? Pero, y todo empieza en la casa. Todo empieza en la casa porque, eh, la Natacha, ¿qué es lo que hace? A veces está tomando desayuno, el marido está tomando desayuno, la Natacha viene y hace limpieza. Y se agacha. Y el marido, obviamente, no, se empieza a agarrar. El marido agarra y compara, ¿no? Ve el de la esposa y mira el otro. Porque, ¿a quién no le gustan las cholonas? Esas así grandazas como dice Araujo. ¡Cobrina, cubrina! ¿Y qué hace? ¿Y qué hace el marido? ¿Qué hace el marido vivo? Le dice, a ver, cámbreme ese foco. Cámbreme ese foco. Y la chola sube. Y todavía la chola se quiebra. Así. Y el marido abajo. ¿Y la chola no usa calzón? ¿Cómo que no usa calzón? No usa calzón, no usa calzón, no usa calzón. ¿No? O sea, porque al hombre le gusta, así, esas grandotas, como esas que salen en las fallas técnicas del bloque deportivo. Así, así. ¿No? Pero no hay por qué sentirse mal, no hay por qué sentirse mal. Porque, ya todos sabemos, uno de los más renombrados, levantanatachas, es Arnold Schwarzenegger. ¿Sí o no? ¿Ha estado con su natacha? El problema está cuando le embarazas. Ahí está el problema. Pero no, si no, sigue normal. Porque, ¿sabe qué? El hombre, ¿qué hace para buscar una natacha? Busca las analfabetas. Porque esa no te puede denunciar. No escribe, no escribe. No puede firmar el parte. No. Por eso, por eso buscan las analfabetas. Pero, la esposa también comete un error. Ella, ¿a qué se dedica la esposa a veces por agradar al marido que hace? Va al spa, tres horas en el spa. Limpia ese de cuti, le hace de todo. Va al gym, al gimnasio, todo el día. Para tratar de levantar el poppin. No, pero el esposo, mientras está en el gym, el esposo está con la natacha, porque es un tremendo, un tremendo que caso. Bueno, eso tienen que tener cuidado las mujeres. Pero, también es muy importante, muy importante, cuidar al niño. Cuidar al niño, ¿ah? Porque el niño también, desde chiquito, ¿qué hace la natacha? La natacha lo baña, ¿sí o no? Lo baña. ¿Y qué hace la natacha? Le empieza a jabonar, lo jabona. Juega con la bolita. ¡Ay, qué niño, mi bebito, qué niño, mi bebito! Y el chico le para. Y lo clásico es que te hace orinar en la cara. Pero, en ese juego, y el niño va creciendo. Se acostumbra a la mano de la natacha. Al toqueteo de la natacha. Ya se va acostumbrando. Cuando ya va creciendo, el niño empieza el juego de manos. Le agarra la teta, la natacha, le empieza a jabonar. ¿Y qué dice la natacha? Ya, ya, oye, no te sobrepases. No te sobrepases. No te sobrepases, Winston. Pero ya, poco a poco, empieza el enamoramiento. Y el chiquillo debuta ahí, debuta ahí, en la natacha. Con ese chiquillo, a la una de la mañana, aprovechando que todo está oscuro, doce de la noche, se va, se va así, despacito, gasteando, se va al cuarto de la natacha. Se pega a la cama y le dice a la cama. ¡Córrete un poquito! Y la natacha dice, no puedo correrme. ¡Córrete un poquito! ¡No puedo correr! ¡Córrete un poquito! ¡No puedo! ¡Se va a caer tu papá! Ya el papá lo había adelantado, ya. A veces hay disputas, a veces, en la casa, padre e hijo, por la natacha. Pero eso ocurre. Y la natacha no quiere que se vayan nunca los padres de la casa. A veces ya nos vamos y lo dejan al niño. ¿Por qué? Porque el niño ahí aprovecha. Le empieza a corretear. Y cuando se va, lo peor, le empieza a corretear hasta que vacuna. ¿No? Hay que tener mucho cuidado, mucho. Y la natacha, ¿qué dice? ¿Qué dice la natacha? ¡Ay, juventito, no te sobrepases! Pero está ahí. Está ahí. Pero está ahí, está ahí. Bueno, como le decía, ¿y la natacha qué hace? Los domingos. ¿Qué hacen los domingos? ¿Salen, sí o no? Se ponen su mejor traje, con su zapato de taco, su media de fútbol. Se van a la fiesta chicha. Se van a la fiesta chicha. Chupas en borracha. A chacalonear eso, goza por ajida. Vienen totalmente borrachas los domingos. Padre e hijo, flotándose la mano, esperando a la natacha. Para darle la bienvenida. Pasa, mi amor, pasa al quirófano. Yo primero. Voy a ganar que puedo. Yo primero, yo primero. Bueno, eso, eso. Por eso, un aplauso para todas las natachas. Por su contribución a la vida sexual en los matrimonios. Bien, muchísimas gracias, amigo. Me voy con este chistecito. Me voy con este chistecito. Este chiste, ¿ah? Dice que... Dice que este... Esta natacha... Bueno, tenías una natacha en la casa, pero tenías una natacha. ¿Qué pasa? Que el niñito, el niñito, pues, entra corriendo. Entra corriendo al cuarto de sus padres. Al cuarto de sus padres. Y encuentra al papá echado de nube en la cama. La mamá sentada encima del papá dando saltos. El niñito al ver esto se fue corriendo asustado. Y la mamá vio que su hijito se había ganado al toque de desmonta. Y se va a buscar a su hijo. Se bajó del caballo. Se bajó del caballo. Se va a buscar a su hijo. Y le encuentra un rincón temblando. Y la mamá le dice, ¿qué es lo que ha visto, hijito? Y el niñito le dice, mamá. ¿Qué te vas haciendo con mi papá? La mamá le dice, mire, hijito, ¿sabe qué pasa? Como tu papá tiene mucha barriga, yo me siento encima de él. Yo me siento encima de él dando saltos. Para bajarle la barriga, para desinflarle un poco. Y el niñito le dice, ay, mamá, por las puras. Porque cuando tú te vas de compras, miran a Natacha, se arrodilla frente a él y lo vuelve a inflar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias. Eso fue todo, amigo. Gracias, Guillermo. ¡Qué bien el sexo! Guillermo, cumple con tu Natacha. No me gustó. No me gustó lo de la Natacha, Guillermo. ¿Cómo no te va a gustar la de la Natacha? Es muy frecuente esas cosas. Yo no creo en eso que los chicos debuten con la Natacha. Yo no creo. Bueno, antes era así, pues, este, también se ve en casa. ¡Ah! ¡El pez por la boca muere! No, no, yo no... ¡El pez por la boca muere, Guillermo! Yo nunca he tenido a Natacha en la casa. Antes era así. Antes era así.